Dime por qué no es posible que Dios puede ser mujer Dime por qué no es posible que Dios puede ser mujer La mitad del paso tiene nada Cuando es cortado de arriba hacia abajo Él serve su función solamente Cuando las letales se duelen Dime por qué no Es posible que Dios puede ser mujer Dime por qué no Es posible que Dios puede ser mujer Los hombres se separan de las mujeres Y crean un mundo de contienda El hombre se une a la mujer Nace en un árbol La mitad Dime por qué no Es posible que Dios puede ser mujer Dime por qué no Es posible que Dios puede ser mujer 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 Dios puede ser mujer